Hola, hola, hola de la mar Hola, 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 hola de la mar El pueblo que está quemando, oh, falta de agua El pueblo que está quemando Del 2020, comenzaron con este gran proyecto de la Casa de la Cultura Isabelina A ellos la pintaron muy bonita, la decoraron Tenemos la bandera Y pintaron la bandera de Puerto Rico Vamos a observarla para que las personas la puedan ver Aunque ahí tenemos la bandera de Puerto Rico Que fueron un grupo de personas que pertenecen a la Casa de la Cultura Isabelina Donde miles de personas vienen a ver este gran mural Donde está la bandera de Puerto Rico Y está la Casa de la Cultura Isabelina En Isabela, Puerto Rico Más tarde pues la bandera va a quedar así Ah, qué bien Más tarde de nuevo la bandera va a quedar así Ah, con las bombillas navideñas Ah, qué bien Tengo entendido que ustedes también pintaron este pequeño mural Esto fue el maestro de nosotros Jodrigue, el señor Jodrigue pintó Sí, el maestro del maestro de nosotros La figura de los tres santos reyes magos Aquí también pintó Ok Aquí también vemos los tres santos reyes magos Sí, eso lo comenzaron a hacer este proyecto después del COVID para el 2019 Ahí lo tenemos, bien bonito Una obra maestra Para el pueblo de Isabela, Puerto Rico Aquí están las firmas de las personas Este es el maestro Y el maestro participante Raquel Lourdes Era este servidor de Isaida Bueno amigos Nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura Isabelina Donde hoy Mr. Marrero Está tomando un pequeño video Para que ustedes puedan observar Esta gran pieza de arte Que las personas que pertenecen a la Casa de la Cultura Isabelina Se han dado la tarea de pintar Esta hermosa residencia Aquí fomentando nuestra cultura Y nuestras tradiciones como puertorriqueños En el kiosco Tenemos actividad para niños Entrega de juguetes Las bicicletas que se presentan allí Serán sorteadas gratuitamente Entre los asistentes Son 12 bicicletas 6 de niña y 6 de niño También vamos a hacer entrega de juguetes Ya tenemos sobre 700 juguetes Que la fundación del Conejo Bueno Nos donó 500 Y los poquitos que tenemos ahí Se complementan para tener sobre 700 También es una misa de epifanía Una misa de niños Un desfile el día 6 de enero Y un sinnúmero de actividades Para el disfrute de toda la familia Así que le invitamos Y el acto más grande Es el día 5 en la noche Donde se celebra la aparición de los reyes magos Es un acto Es un drama Donde con efectos de luz Se apaga todo el pueblo Y los reyes se manifiestan desde lo alto Y cada uno da un mensaje al público asistente Les invitamos 5 y 6 de enero Aquí en la Plaza Acorchado de Isabel Muchas gracias por esa información Por ese mensaje Y lo felicito a usted Porque usted se ve que se preocupa Por la cultura puertorriqueña Porque nosotros los puertorriqueños Que tenemos que conservar nuestra cultura Y fomentar las actividades culturales Para dejar huellas para las futuras generaciones Sí, nosotros ya tenemos 3 años establecidos aquí Aunque llevamos 28 años de existencia Nos reuníamos en Marquesina Ahora tenemos este local Nosotros pagamos utilidades Pagamos renta Y a través de los talleres También quedamos Fue una forma también De poder dar un servicio a la comunidad Se están dando talleres diariamente De guitarra Como vio con la guitarra que está ahí Se da bomba Tanto de baile Como de toque De barriles Se está dando De panderos De plena Se dio cestería Por ahí Se está por ahí Que se hizo aquí Con el maestro Isaac Lavoy De quebradilla Se dio petate Talla de madera Y un montón de cosas ¿Esos servicios Ustedes los cobran O son completamente gratis? Bueno Nosotros le pagamos a los maestros Y lo que le pedimos Un donativo a las personas De 10 dólares ¿Mensuales? No Por clase Por clase Sí De una clase de 2 horas A veces sucede Que si se van a salvar Más Está entre los que se Ya están en gasolina Sí, claro que sí Con lo que se le paga Al maestro Además nos están ayudando A darle continuidad A este sitio ¿Verdad? Porque como le dije Nosotros pagamos Claro Hay gastos Hay gastos Hay gastos asociados Nuestro trabajo Es voluntario La junta Toda la junta Que la compone En verdad Es trabajo voluntario Completamente voluntario Ah pues muy bien Gracias por esta información Y le decía Muchas felicidades Que muchas gracias Gracias a usted Por la entrevista Gracias por estar aquí Si puede venir O el 5 O el 6 O ambos días Por aquí Trataré de venir El 5 Porque ya el 6 Está comprometido Sí Voy para Mayagüey Para Juanadía El Belén De los tres tantos reyes Magos Sí, básicamente La inspiración De los reyes de Isabela Fue Juanadía ¿Verdad? Nos maravillábamos Como ellos lo celebraban ¿Verdad? Como los reyes Con sus vestimentas Con sus borbas Naturales Y nosotros pues sí Quisimos traerlo para acá ¿Verdad? Pero con mucho respeto Y siempre honrando El que Dios celebra Ávidos Y apasionados Por la bomba En conjunto Con Bomba de la Mar Y entonces Pues vamos Vamos a dar tosia A darle Un rico sicán Hola, hola, hola Hola de la Mar Hola, hola, hola Hola de la Mar El pueblo se está quemando Por falta de hablar El pueblo se está quemando Por falta de hablar Hola, hola, hola Hola de la Mar Hola, 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 hola de la mar, el pueblo se está quemando por falta de agua, el pueblo se está quemando por falta de agua. El pueblo se está quemando por falta de agua, el pueblo se está quemando por falta de agua, el pueblo se está quemando por falta de agua. Hola, 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 ¿y eso qué será? Hola, 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 ¿y eso qué será? Se me está quemando el pueblo, vengan por falta de agua, el pueblo se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la mar, el pueblo se está quemando por falta de agua, el pueblo se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la mar, el pueblo se está quemando por falta de agua, el pueblo se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!